Hasta el momento es muy buena temporada, mucha concurrencia de público, bueno, la playa está limpia, está normal, estamos trabajando bien, tenemos, contamos con los chicos estos que ya dije que son guardavidas profesionales, que andan muy bien, lo de jefe, no hay jefe. Sí, yo es una manera de decir. Es una manera de decir. Pues voy, hablo con los chicos y siempre dicen, ah, que hable el gato. Bueno, bueno, sí, sí, es por el respeto y por lo bueno que son los chicos, pero acá jefe no existe. Trabajamos todos mancomunadamente para el bien de todos. Y estamos tirando todo parejo, estamos todos en el mismo barco y estamos defendiendo lo nuestro, que es el balneario, que es lo que más queremos y que es un orgullo de Salto. ¿Cómo estuvo el fin de semana de las fiestas patronales con tanta concurrencia de gente, teniendo en cuenta que tuvimos sábado, domingo y lunes feriado aquí en Salto? Fue un fin de semana a todo confort, a full. Fue una fiesta multitudinaria, muy buena, muy bien organizada, muchísima gente y todo normal, todo tranquilo. Y lo que más tengo que felicitar es, al día siguiente, la limpieza de la gente, de los empleados municipales, que no quedó ni una colilla de cigarrillo. La verdad que lo felicito. Felicito a las autoridades y felicito a los empleados que dejaron el balneario en unas condiciones inmejorables. playas, en el bañario, ningún inconveniente, todo normal, en el horario que trabajan ustedes, ¿no es cierto? De 10 a 19 y acá no tenemos problemas, se respetan. Corregimos las tiradas de los puentes, corregimos las bicicletas, corregimos los perros, todo con normalidad. No hay botella de vidrio, si toman algo será con algo de plástico, pero no hay botella de vidrio. Todo lo que concierne a nosotros los guardavidas, está normal en la playa. Recordamos que es hasta las 7 de la tarde y bueno, sin ningún inconveniente, a pesar de la cantidad de gente que tuviste el fin de semana. No, 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 sin inconveniente, hasta sí con mucho salvataje, pero sin inconveniente. No hay que lamentar víctimas hasta el momento y estamos sacando mucha gente. Y el problema sigue en los mismos lugares de toda la vida. Sí, 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 es lavarropa, trampolín y correntada. Y siempre trabajando con los chicos que ya te nombré, con Facundo Echeverría, con Marcos Molina, con Carlos de los Santos, con Gabriel Mena y con Walter Vallejo, que son chicos de un gran nivel y que todos trabajamos mancomunadamente y para el bien de todos.